Hoy, Sábado Santo, sabemos que no hay celebración eucarística durante el día, ya solo en la noche, para conmemorar ya la Pascua, de la noche brota la vida. Pero por eso no hay prácticamente Evangelio que nos ilumine muchísimo en este día. Pero sí nos puede ayudar la Carta a los Romanos. Capítulo VI Si hemos sido incorporados a Jesús en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que fuera destruido el cuerpo de pecado. Porque quien muere ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Día de profunda espera, día de meditación, unidos a María la Virgen en su soledad. Sí, el Hijo está, está en la tumba. En ella, en ella hay oscuridad, silencio, pensamiento y reflexión. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué saldrá de aquí? Noche y día de profundos momentos de enseñanza. De pensar que sería el mundo sin Jesús. Sería como un sábado eterno, sin gracia, soso, sin un asomo de luz. Hablando del sábado santo, un amigo padre misionero, que estuvo un tiempo en el Amazonas y que estuvo viviendo entre los indígenas, pues me trajo esta efigie de Jesús. Es hecha por indígenas brasileros allá del Amazonas. Si ustedes lo ven, bueno, es una artesanía hecha por ellos. Pero la verdad que, en mi concepto, tiene una enseñanza religiosa, teológica, muy linda. ¿Por qué? Porque si ustedes la observan, realmente ven cómo tiene sangre, tiene el ritus mismo del dolor, tiene los ojos ya hinchados, borrados de la golpiña, de los bofetones. Prácticamente su cuerpo es casi cenizo de la muerte y tiene la corona de espinas, es decir, es Jesús muerto después de la crucifixión. Pero si ustedes se fijan, encima está una corona. Así lo conciben ellos. Y es muy teológico. ¿Por qué? Porque para ellos el crucificado es el resucitado. Según San Juan, capítulo 19, 5. Óyelo bien. El crucificado es el resucitado. O si quieres decirlo, el resucitado es el crucificado. Es decir, aquí está la obra inmensa de esta semana. Cristo, aquel que fue masacrado, aquel que, como dice el profeta Isaías, fue desfigurado, se yerga y no deja de ser rey, rey del universo, rey del mundo, rey de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Y así nos ha dicho cómo el dolor es pasajero. Porque queda siempre la gloria, la gloria constante de la vida, de amor, de gracia, de un cristiano que sabe que su Dios es rey de su corazón, es rey de su vida. Hoy, Señor, unidos a María Virgen, en su soledad, queremos decirte, en silencio, saboreamos un poco amargamente tu ausencia. ¿Qué sería de la vida con tu ausencia? ¿Qué sería de la vida sin ti? No pudiéramos hablar de redención. No pudiéramos hablar de perdón de pecados. Nuestra vida estaría casi en un callejón, en un túnel sin salida. Pero, Señor, sabemos que el Crucificado es vida misma, es resucitado. Por eso, serenamente, nos disponemos para participar en esta noche de la Vigilia Pascual, donde brotará la luz del Rey, para que lo aclamemos resucitado con nosotros. Él ha muerto, pero ha resucitado. Y con María vamos a sonreír de gozo y de amor. Queremos agradecer a Termales del Otoño el proporcionarnos sus bellas instalaciones para ir comunicando este mensaje de vida. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.